¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando, ya estamos de vuelta después de este breve lapso, este, lapsus brutus. Estamos aquí con una premier internacional Fanny, Fer en cabina, Fer por fin ha llegado el día que tanto estábamos esperando, no sé si quieras pasar con nosotros, ven por fin, ahí nada, ándale fíjate, ahí bueno vas. Vamos a proyectar, vamos a presentar, vamos a presentar por fin los cortos de Pepe Cortisona, si me agarras el micrófono Fanny, aquí están, ¿qué tal? Jorge, son los cortos de Pepe Cortisona, vean qué calidad, qué color tan bonito, es algodón, Pepe Cortisona se luce con sus cortos, ¿ya vieron? Jorge, este es un programa de cine, no de ropa, ni de moda, ni de tendencias. Son los cortos de Pepe Cortisona, ¿sabes el esfuerzo que costó traerlos? Se los quitaste. Por eso tanto tiempo para poder presentar en este programa los cortos de Pepe Cortisona. Bueno amigos, pues ya saben, Jorge Domínguez, el rostro, siempre amigo y voceador de Pepe Cortisona, Pepe Cortisona, para quien no sepa quién es Pepe Cortisona, pues es un personaje principal de la historieta El Condorito. Ya de hace muchos años se tomó el nombre de Pepe Cortisona, también hay una historia de Pepe Cortisona que se comió un reloj, es una historia de niños que se contaba hace muchos, muchos años, entonces Pepe Cortisona… ¿Por qué se comió el reloj? Porque no tenía que comer y se lo comió, Pepe Cortisona se comió un reloj, entonces le dio hambre y ya Pepe Cortisona marcaba las horas. Ok, bueno, pues vamos a seguir con el top ten de películas de espectro autista. Ahora, no sé si quieras comentar alguna, no sé si Forrest Gump, empezamos por Forrest Gump o por cuando los hermanos se encuentran. Bueno, fíjate que Forrest Gump no es tanto espectro autista, es quizá algún conflicto… Es que sabes cuál es el problema, que en los años 80 como tal se sabía muy poco de la enfermedad del espectro autista y pues esta película de Forrest Gump está ambientada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, entonces tiene ya su tiempo y por la época, pues en esa época no se sabía realmente mucho del espectro autista. Bueno, si lo consideras que está ambientada en los años 40 promedio… Bueno, si es en la Guerra de Vietnam, son los 60… Sí, porque acuérdate que… Sí, en la Guerra de Vietnam son los 60… Dado que está en silla de ruedas, había luchado en la Guerra de Vietnam. Entonces, promedio de los años 60… Interesante, la verdad es que mira, la única película o dos películas que no me gustan de Tom Hams, es esta última que hizo Mi Vecino Gruñón, que no me pareció para nada buena. Aquí le hicieron mucho bombo y platillo porque salió una actriz ahí que se coló por inclusión. Es que lo que no entienden es eso, que ahora Hollywood tiene que hacer películas y tienen que incluir de todo. Entonces, bueno, en esta película de Forrest Gump me parece muy buena la interpretación que lleva a cabo Tom Hams de un joven que es rechazado socialmente, pero que en su mundo es triunfador y va incluso triunfando más que otros. Recuerdo a Bubba porque iba a comprar un… Camarón. No, iba a comprar un barco camaronero y al final a Bubba era su compañero en la guerra y no regresa, pero Tom Hams, Forrest, le lleva el cheque a la familia de su compañero porque él sí compró camarón, digo, el barco camaronero. Y logra, pues, básicamente hacer una gran empresa de todo lo que Bubba le había dicho, que podían hacer cócteles de camarón, sopas de camarón, de todo lo que te puedas imaginar con el camarón. Sí, a todas las personas que va conociendo Forrest Gump, a todas las personas que… Les va cambiando la vida. Les va cambiando la vida, ¿no? De los que están en la parada de autobús, que les dicen, no, gusta un chocolate, es que los chocolates son muy ricos y saca su caja de chocolates. Sí, la historia comienza desde que es pequeño y va a la escuela y tiene que esperar el camión, el autobús, el autobús para llegar, ¿no? Tiene un montón de aparatos. Tiene un amor secreto, yo me iría por el amor… bueno, no, tiene un amor abierto, lo que es su amiguita que… Jenny. Jenny vuelve a ver posteriormente y al final, él la deja ir, es muy interesante el diálogo. La verdad es que el guión está bien marcado porque… Conjuga varias historias, la de Bubba, la del soldado que queda paralítico, la de la misma Jenny que se vuelve hippie y, bueno, hace de su vida, pues, lo que quiere, pero siempre bajo el esquema de la rebeldía por el trauma infantil que le generó su padre al, pues, abusar de ella sexualmente. Sí, pues, bueno, mira, aquí la idea se centra en entender o identificar diferentes personalidades a las que de manera cotidiana observamos. Si tú te das cuenta, todos los que tienen contacto con Forrest Gump, en un principio lo rechazan desde la infancia, incluso en la escuela, y siendo adulto lo rechazan aún más, pero, pero tienen que aceptar la calidad y la calidez humana porque él logra obtener todo lo que se propone. Y al final… Es muy perseverante y desde… cuando le dicen es que no puedes correr porque tienes que usar estos aparatos porque tu cadera está chueca y no sé qué, y él, pues, por la necesidad también de huir de los que lo vienen persiguiendo, pues, tiene que romper los aparatos y correr y correr y le dicen corre, Forrest, corre. ¿Y corre? Y corre y de ahí ya nadie lo frena, él hace su… la carrera más larga, creo que cruza América o… Esa escena de corre, Forrest corre, es alusiva a su vida, es decir, nunca pares. Y él hace una cosa, hace otra… Aprende desde ping-pong y hasta que es el mejor jugando ping-pong, es el mejor en la guerra, donde esté, pero lo hace con ese ímpetu y esas ganas de ser el mejor en todo. Sí, la verdad es que está bien, me gusta mucho la película, la he visto varias veces, o cada vez que lo proyectan donde sea, me pongo a verla porque identifico siempre algo distinto. Algo distinto. Siempre es muy interesante ver a buenos y grandes actores, aunque claro, hay muchos que ni siendo tan grandes, son también muy buenos, hay quienes actúan por primera vez y dices, wow, ¿pero dónde estabas? Y la verdad es que sí está muy, muy marcado la presencia de Tom Hanks en el cine y con esta película tiene un desarrollo, digamos que emocional, una empatía con el espectador que te llena, definitivamente verla vale mucho la pena. Y otra película que también me encantó y me enamoró la interpretación de Dustin Hoffman es la de Cuando los hermanos se encuentran. Rayman, Cuando los hermanos se encuentran, Dustin Hoffman y Tom Cruise. Sí, 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 bueno, la película de Forrest Gump es de 1994, esta de Cuando los hermanos se encuentran es anterior, por lo tanto también tiene su mérito, es de 1988, es dirigida por Barry Levinson, la de Forrest Gump es dirigida por Robert Zemeckis, ya habíamos hablado en varias ocasiones de este gran director, pues empezó con Forrest Gump. Si podemos imágenes de… De Cuando los hermanos se encuentran… De Rayman, por favor. De 1988, esta fue antes de la de Forrest Gump, esta, la de Cuando los hermanos se encuentran, la pueden encontrar y ver en Prime Video. La verdad es que aborda muy bien el tema del espectro autista porque hay una frase que le dice el doctor cuando el personaje de Tom Cruise llega al hospital, porque recordemos que él es un chico un poco egoísta, egocéntrico, empezamos a ver esos rasgos de personalidad cuando está con su novia que como que la escucha pero no le hace caso, está atendiendo unas llamadas de su compañía de venta de autos y esta película ganó 4, 4 Óscares por Mejor Actor, por la interpretación de Dustin Hoffman, premio a Mejor Película y también a Mejor Director de Barry Levinson. Si cambiamos las imágenes a Cuando los hermanos se encuentran, por favor. Y bueno, esta italiana que es la novia del personaje que hace Tom Cruise como Charlie Babbitt, es Valeria Golino, que interpreta el personaje de Susana, que es la novia de Charlie Babbitt. Y Charlie Babbitt pues es un hombre que es algo egoísta, creció como hijo único, le notifican la muerte de su padre y él la verdad es que no tiene ningún sentimiento ni de tristeza ni de culpa. Parece ser que tuvo un pleito muy fuerte con su padre cuando él era adolescente. Él estaba manejando el carro de su de su papá y su papá lo reporta como robado, lo encierran. Venían con él acompañándolo varios de sus amigos, los papás de sus amigos pagan sus fianzas y su papá decide dejarlo ahí encerrado para darle una lección. Y a partir de ahí, pues Charlie Babbitt le guarda ese resentimiento, se va de la casa, hace su vida y se olvida de su padre. A la muerte de su padre, pues él va a la lectura del testamento y esperaba ser el único heredero de toda la fortuna que había hecho su padre. Porque recordemos que su madre también había muerto cuando él era pequeño. Y oh sorpresa, a partir de ahí se desenvuelve toda la trama de que el papá, pues lo único que le deja es el auto y sus rosales. Y pues de coraje, este Charlie Babbitt destroza los rosales y va en busca de quién es el titular del fideicomiso que tiene tres millones. Tres millones más la casa y todos los demás bienes, ¿no? Por favor, en cabina, si ponemos las imágenes de Rayman cuando los hermanos se encuentran, por favor. Yo creo que están en su mundo. Y de esta película, Jorge, ¿cuál es la escena que más te cautivó, que más te gustó? Fíjate que de Rayman, gracias, cuando los hermanos se encuentran, la actuación macroestelera de Dustin Hoffman. Como Raymond Babbitt. No he visto otra interpretación en ningún otro actor. Bueno, sí, ahí está por ejemplo Drácula con Robert De Niro, evidentemente, ahí está Cara Cortada con el otro grande también del Bronx, ahorita me acuerdo. Pero son como que muy fáciles, ¿no? Como que muy fáciles de llevar a cabo. Aquí, si tú ves la película y la vuelves a ver, la verdad es que Dustin Hoffman actuó de manera magistral en cada una de las tomas, en cada una de las escenas, en las secuencias. La verdad es que no se pierde la forma de caminar, la forma de expresarse, la expresión de los ojos, el movimiento del cuerpo, su expresión gutural. Me parece lo más extraordinario que he visto en este tipo de personajes. Al Pacino. Al Pacino, sí, la verdad es que para mí hay grandes. En el personaje de Tony Montana. Sí, Tony Montana, Al Pacino, es impresionante, es impresionante también Robert De Niro, en Cabo de Miedo, por ejemplo. O en Perfume de Mujer. En Perfume de Mujer, también Robert De Niro, pero híjole, la verdad es que Dustin Hoffman, aquí en Cuando los Hermanos se encuentran, me dejó verdaderamente convencido de su gran calidad actoral. Y la contraparte, igual, también bien actuada, de… Ay, se me va su nombre. ¿Valeria Golino? No, no, de este… Ah, Tom Cruise. De Tom Cruise. En el papel de Charlie Bavitt. Sí, la presencia, digamos que inteligente, por decirlo de una forma, normal, por decirlo también para ese entonces, queda opacada con la inteligencia de su hermano, porque es un genio para las matemáticas. Entonces, cuando le piden que sume y que restre, lo hace de manera magistral. Sí, y bueno, este gran, pues, don o esta habilidad la ocupa para ganar algo de dinero en el casino. Él es muy bueno contando las cartas, contando exactamente qué cartas ya se tiraron y cuáles quedan. Con cinco barajas lo hace. Y bueno, en el casino nadie lo puede creer porque dicen es que nadie cuenta las cartas con cinco barajas. Entonces, pues, este Raymond Bavitt lo logra y le hace ganar una buena suma de dinero. Y a partir de ahí, la relación, hermanos, que estaba prácticamente inexistente, aunque para Raymond Bavitt sí existía su hermano porque él es mayor y lo cuidó cuando era pequeño. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales se separan estos dos hermanos, pues, es por un incidente que iba a pasar con agua caliente que, de hecho, a Raymond Bavitt lo altera el agua caliente. Entonces, se pone bastante desquiciado. Y de ahí ya empieza a comprender muchas cosas Charlie Bavitt, su hermano, y hasta el punto en que dice, bueno, en estos ocho días que he convivido con mi hermano, la verdad es que no lo quiero abandonar en una institución. Quiero hacerme cargo y lucha por su custodia. Por la otra parte, también tenemos al director de la institución de personas con espectro autista que le hizo una promesa al padre de no abandonar a Raymond y pues lucha también por su custodia. Entonces, llega un momento en el que el dinero es lo de menos, ¿no? Tanto el director como Tom Cruise, bueno, como Charlie Bavitt, interpretado por Tom Cruise, desdeñan lo que era el fideicomiso aportando de su bolsillo, pues, lo que ellos tienen para quedarse con la custodia de Raymond. Sí, la verdad es que hay un giro en la historia. Primero, Tom Cruise va por el dinero. Quiere deshacerse de su hermano. Porque de entrada no sabe. No sabía que tenía un hermano. No lo sabía, se entera, pero también se entera de que Raymond, interpretado por Dustin Holtman, lo cuidaba de pequeño, le cantaba una canción y que lo separan con motivo de este accidente que hubo con Agua Caliente. Y entonces comienza… A formarse la nueva relación entre hermanos. De hermanos como tal, ¿no? Buena, muy buena, la verdad es que bastante llamativa en todas las escenas. Ambos, ambos actúan bastante bien. Ganó, ganó Óscar esta película. Dustin Holtman va mejor actor. Creo que mejor guión también, no recuerdo. Sí, y mejor película y mejor director. El mejor director. Tom Cruise, yo considero que sí hubiera estado nominado. Tiene muy buena, muy buena actuación. No hubiera estado mal. Pero bueno, en fin, es de 1989 esta película. 1988. 1988, sí, cuando los hermanos se encuentran. Y vamos con la siguiente película que es Yo Soy Sam. Esta película es más reciente, del 2002. También la pueden encontrar en Prime Video. Y dentro del elenco pues está Sam Penn. Sam Penn. Interpretando justamente a Sam. Ex novio de Madonna, Sam Penn. Y también se… Tuvo alguna relación ahí con el Chapo. Sí, trae unas playeras, bueno, unas camisas del Chapo y todo eso. Un poco esa, no me la sabía. Sí, 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 claro. No tiene mucho, hace dos, tres años. Como Lucy, la niña chiquita que es hija justamente de Sam, fue lo que lanzó a Dakota Feining como actriz. Una excelente, excelente interpretación. También sale Michelle Pfeiffer como la abogada de Sam en el personaje de Rita Harrison-Willi. Y también sale Brad Silverman, interpretando su mismo nombre de Brad. Y Laura Dern. La verdad es que esta interpretación, la verdad, la dejé hasta el final porque no es de mis favoritas como para una persona que tiene estas habilidades. Y no me gustó tanto tampoco porque sale un poco de la realidad. Se supone que es una persona que gana muy poco dinero y la mamá de Lucy la deja al nacer, la desampara, se la deja al papá. Y el papá tiene que hacerse cargo de todo a todo, desde la alimentación hasta los baños, cambiar pañales, justamente de Lucy. Y al mismo tiempo, pues mantenerla y ganar dinero. Entonces, como que sí es poco creíble la historia al principio. Sin embargo, va tornándose un poco más emocional conforme va pasando. Y la niña, pues ya tiene siete años y le dicen que él tiene un coeficiente intelectual de un niño de siete años. Que cómo va a hacerse cargo de educar a una niña si él no tiene la capacidad, ¿no? Y entonces es la lucha del Estado que le quiere quitar la guarda y custodia de Lucy contra el amor del padre. Que pues lo único que quiere es pasar, darle todo, todo a Lucy, su tiempo, complacerla, darle lo mejor, ¿no? Pero ahí entra un dilema, amor versus capacidad o aptitud, ¿no? Sí, fíjate que recuerdo a Dakota con amigas entrañables, entrañables amigas y en El Gato, El Gato también. En El Gato también. En El Gato. Entonces, sí, me gusta mucho la actuación de Dakota, para hacerte honesto. Pero no me gusta la actuación de Sean Penn. La ves un poco forzada. La veo forzada. Fíjate que, bueno, no lo sé, pero si veo una escena de Rayman y veo una escena de Yo Soy Sam, considero, yo considero que es una reproducción de la actuación de Dustin Hoffman. Ahora, la trama es buena, evidentemente, creíble, no tanto, pero sí es esta lucha del Estado en contra de personas con alguna capacidad diferente. Recuerden, antes se llamaba discapacidad, ahora es decir, son capacidades distintas. Capacidades distintas. Pero sí, dentro de estas capacidades, como tú lo dices, oye, si no ganas suficiente dinero para poder mantenerte tú, no podrías mantener a un ser pequeño con otro tipo, bueno, con necesidades de ser pequeño. Y bueno, en la película se muestra como alrededor, bueno, la gente es como muy generosa y le van acompletando con billetes para que logre comprarle unos zapatos, ¿no? Pero dices, bueno, está un poco salido de la realidad. Y dentro de las frases que más conmoven o, pues, generan a la reflexión, es una que dice Dakota Feining en el papel de Lucy, que dice, tú no eres como los otros papás. Y él le dice, bueno, lo lamento. Y le dice, no te preocupes, los demás papás tampoco vienen a jugar al parque todo el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que son rescatables dentro de esta historia. Y, por supuesto, la banda sonora, que es muy bella, que es de los Beatles. Excelentísimo. Hasta el día de hoy. Así es. Pues, ya se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir el próximo programa de Explorando. Ando con más películas del espectro autista. Y aquí nos quedamos con los cortos. Aquí nos quedamos con los cortos de Pepe Cortisona. Amigos, también los quiero… Hasta la próxima semana, pero también los quiero invitar. No se pierdan. De 7 a 9 vamos a tener un programa especial por vinil 70. Historias en 78, 45 y 33 revoluciones por minuto. Ya desde ya es de… Está él a Fitzgerald hasta Juan Gabriel. Todos los géneros, va a estar muy bueno el programa. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Mua. ¡No se pierdan! Gracias por ver el video.